nosotros como así de que la misión la misión es coger los juguetes y que ustedes van ir anotando o nosotros mismos antes me acuerdo no sé si ahora pero antes las muñecas que nosotros nos regalaban eran de plástico y se les caían las manos por ahí me dijeron gracias a dios para que vamos a tener la oportunidad de regalarle a tres mil niños y las alcaldías que son las alcaldías cuando entregan juguetes entregan de ese tipo de las que valen 50 centavos muchas alcaldías buscan regalitos así de sencillo nosotros vamos a buscar digamos media media por una media entonces como digo la es un evento que nunca más hemos hecho de este magnitud porque si hemos hecho en fiestas infantiles de 500 niños 600 quizás lo más pero ahora esperamos muchos niños porque hemos invitado de muchos lugares las primeras cuando hicimos acá creo que fue la más grande porque aquí no que había mucho aquí doscientos más así cuando una vez fueron a la barra pero también fueron pasando se iban regalando juguetes y lo iban pero forrado como siempre la vez siempre la vez y siguiendo la como la confundíamos con una niña de que aprovechó así que aquellas valen aproximadamente unos 50 y estás así más o menos la caja 2 30 y existencia comandó ustedes hay ninguna ok y de esto tiene más estilos entonces esa topa es lo mismo y solo por eso la misma muñeca de mire pero la ropa le cambia si hay ciertos y trae y las rodillas y le pueden seleccionar está bailar la puede hacer esa está bonita si es cierto son rectas porque son las que valen más ok entonces si estamos si estamos hablando y los cartones cuánto vale y estos carrito comida 380 y antes cuánto valía normal valiendo 50 no 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 creo que no valiendo 50 pero si valían como 3 y algo a 3 verdad ha subido todo lamentablemente y quizás en tiempo de navidad todo más caro el juguete o más escaso nomás imagínense que ahora para ser niño está caro cama de verdad pues porque jugar con juguete porque uno cuando está niño y para ser dijiste no para criar lo que también va a nosotros vamos a tener que ya están ya están pagadas canceladas y sólo esperando la orden de bicicleta de mano pablo este vamos a tener 60 bicicletas 20 para niños y 40 para adultos van a ser rifadas imagínense que la bicicleta antes valía aproximadamente 70 dólares en las comerciales en las tiendas en las tiendas en las tiendas o sea que prácticamente tendrían que dar por 65 dólares 62 dólares en la fábrica ahora hermano pablo se dio la misión de conseguir en la mera fábrica donde la distribuyen la bicicleta donde las distribuyen y ahora la más barata con un 5 por ciento de descuento por la porque compramos mayoreo 104 dólares imagínense 104 la que valía 70 dólares en el mero lugar la mera 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 distribuidora y le preguntaron que le dijo al muchacho con 50 que más de suficiente hasta la hasta la de niños la pequeña la la rin 16 creo que andan por 70 dólares así que la vida está ahora por la pandemia se ha puesto demasiado caro mira la excusa de la gasolina pero la gasolina después baja y los precios se quedan siempre como están pero ahora no es tanto la gasolina es la y lo que está todavía cerrado todo y que no hay fábricas produciendo y la dificultad también para transportar la mercadería todo eso lo ha hecho claro ha subido a los fletes ha subido todo y después bien bueno ya está preciado ya sacaron todo lo que es comida y va y va y viene todavía más para entonces ya mucha démosle a lo que vamos vaya vaya esto valen 330 está valen 280 pero esta esta es articulada esto también y esto está más fácil y está algo más sencilla a mí me gusta 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 a eso está más la moda esta está más rockera y está más decentita más fresa vaya entonces como no es que hay que agregar la leíza porque para niñas más pequeñas para niñas más pequeñas para niñas pequeñas para niñas pequeñas ya vamos a ver porque tal vez podemos regalar un paquetito de dos para igualar a una de estas si están está bonita o en una emergencia digamos que tenemos 1500 juguetes ni modo las damos una por niña y ya se multiplica podemos hacer también eso otra 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 conclusión o recomendación que llegamos al otro día que estamos hablando de la igualdad para los niños para que no se peleen es que si por ejemplo tenemos un sector tenemos un sector donde hayan 200 200 niñas y niños verdad entonces en el mismo sector vamos a dar de la misma muñeca de esto y en otro sector más lejano vamos a entregar de esa muñeca para que así no vea que a la par le dieron lo que pasa que no va a haber tiempo tenemos dos horas para hacer todo tenemos dos horas para el evento que va a estar entretenido para los niños refrigerio entrega de juguete planificación y todo lo que se va a hacer no planificación sino que la entrega porque nosotros vamos a tener que andar repartiendo la comida y los juguetes cada niño entonces si vamos si vamos haciéndolo por edades prácticamente no nos da el tiempo porque recuerden que a las cuatro empieza ya lo que es de adulto entonces tenemos bien limitado el tiempo como para hacerlo así tan escogido y los niños son bien impacientes y hace un gran desorden a la hora de los de los juguetes y el precio de eso andan también por el promedio precios anteriores de la pandemia para niños para niños pequeños para lavar si es manco si es chivo 5 le queda 3.80 a 4 buena vendedora ah por allá ah usted que también solo porque estamos en las cosas de dios solo por eso mireme la tienda lleva como la tienda lleva juguetes después de la chicle ah que después de mi va a ir a la tienda ajá ah oye mentira no puse a ya dice pero mire yo sí que será juguete es que yo voy a comprarme uno pero como voy a ser grande hasta vergüenza me va a decir que voy a comprar juguete para mí pero si le gusta jugar todavía como éste yo quiero jugar ese lo gusta mi hija me he escuchado me ha visto la cara que estoy hablando otra cosa ese le gusta a mí es que si todavía le gusta jugar con juguetes, con muñecas la verdad que a mí me llama y es bonito lo que son de mi juguetes cállense por favor ajá que la verdad si me llama la atención jugar así con juguetes todavía pero como uno ya creció ya está vergüenza pero la vergüenza si es que está bonito de verdad mira cuál le ha gustado a ella el de comida el de cocina el de cocina porque le gusta cocinar está bonito de verdad mire ese este si se ve igual que yo con esta vergüenza miren miren igualita que a quien se parece a ese 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 como se llama flamenco a la gasa no mire bien mire bien quien está atrás del flamingo es por la frente es por la frente por la frente y que no tiene cejas así es mira banano ayer está bonito los peluches está bonito por si me quieren regalar algo para el 14 vaya estas dos son otras opciones mire imagínese una niña ya durmiendo con un animalito de eso ya se le hace yo cuando alguien me ha regalado una ilusión siempre lo que te da banano así que no con eso dormía fíjate para tu información por el 14 de febrero por si me quieren regalar uno ok